Hola, hola. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por estos rumbos fufucharos, chicas? Salúdenme. Salúdenme. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Hola, hola. Voy a ir por un pedacito de papel para limpiarme esos lentecitos. Mientras se va agregando otra personita. ¿Qué les parece? Listo, chiquillos y chiquitillos. Estamos de regreso. Ok. Bueno, vamos a esperar a que se junten más personitas. Espero que hayan visto el reel que les puse para avisarles. Y, este, como siempre, chicas, pues pidiendo su apoyo para que me ayuden a compartir, para que se queden aquí conmigo. Este, pues anunciándoles que es una preventa, ¿verdad? Que pensamos el día de antier, chicas. Van a ser seis personajes que pueden adaptar a unas lamparitas o al estilo que ustedes quieran y prefieran, chicas. Y van a ser seis personajes infantiles diferentes, chiquitillas. Entonces, vamos a ver por qué no nos salen los comentarios por aquí. Vamos a ver por qué no nos salen. Hola, 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 hola. Sandra Cruz. Chiquitillas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un personaje, chicas, en el cual casi la plancha no la vamos a usar, ¿eh? Hola, Marina García, Sandra Cruz, Ana Luisa Laguna, Loris Chávez, María Teresa Gervasio, Elizabeth Scott. Scott, ¿cómo estás? Loris, Chelys, hola, gracias. Ailin Samaniego, ¿cómo estás? Erika de León, hola, buenas noches. Saludos desde Argentina, mis muchas gracias, Marina. Carmen Neira, ¿cómo vas de tus ojos? Muy bien, chicas. Muy bien, quiero contarles con toda felicidad que voy muy bien. Gracias, Uli, también, aquí te cuento. Voy muy bien, cada vez que cierro el ojo, chicas, puedo percibir más colores, más formas. Muy poco a poco, muy lentamente, son cambios muy pequeños, pero muy graduales. Y eso, pues, es una buena noticia, yo creo que para mí. Tatiana Leiva, ¿cómo estás, mis? Hola, Eida Sánchez. Elizabeth Sánchez, hola. Leti Rodríguez, Carol Murillo, buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, chiquitilla. Martita de Cruces, hola, mis. Haga Rosita Fresita. Mañana vamos a hacer Rosita Fresita, chicas. Carmen López, buenas noches, ¿cómo estás, Hortensia PM? Diana Alemán, muchas gracias, chicas, por compartir. Buenas noches a todas. Sam Sánchez. Bueno, chicas, pues vamos a empezar el día de hoy, chicas. También empiezo, ya traigo las manos bien mugrosas. Y bueno, este... Chicas, les puse ayer un ratito, unos minutitos, una encuesta, de que si querían que cambiáramos al personaje de Bob Esponja, porque muchas me habían dicho que no les gustaba. Pero, ¿saben qué, chicas? Ya una vez que me puse a hacer la encuesta, vi que había muchas chicas que decían que no, que, pues, que lo dejaran, ¿no? Que sí querían hacer a Bob Esponja. Entonces, dije, bueno, pues, simple y sencillamente vamos a hacer a esta Bob Esponja y continuamos con otro personaje. No hay problema. Salí, ¿vale? Entonces, vamos a hacer a Bob Esponja. Alguien... Hola, hola, Nilda, ¿cómo estás, dulce patita? ¿Alguien vio en el reel, chicas? Que ya lo hice, ya lo hice para poderlo hacer sin fallas. Ay, muchas gracias, Oded. Olga, muy contenta de escucharla, que va mejorando. Sí, chicas. Yo estoy más contenta todavía. Muchísimas gracias. Bueno, este Facebook no me avisó. No importa, Nilda, acabamos de entrar. Muchas gracias por estar aquí. Lidia Flores, ¿cómo estás? Tania García. Y bueno, chicas, les voy a traer el, el, este, Bob Esponja que tengo por aquí. Miren, lo hice hace un ratito para poderlo repetir aquí con ustedes. ¿Qué les parece? Es un Bob Esponja, chicas, que está midiendo aproximadamente, vamos a ver, está pequeño, chicas, ¿eh? 25 centímetros exactamente, chicas, de pies, hasta la orilla de la cabecita. Y le hicimos por aquí su Gary, chicas. Le hicimos por aquí su Gary. Entonces, ¿quién quiere hacer conmigo Bob Esponja, chicas? Recuerden que si algún personaje de los que vamos a hacer esta semana no les agrada, lo podemos cambiar por otro a la hora de mandar los moldes, ¿sale? Tania García, Nilda, muy bien, compartido, gracias, chiquitilla. Laura Estrada, buenas noches, yo trabajando y haciendo dulceros de Belive, este, ah, guau, qué padre, amiguita, muy bien. Zuli Cartaglia, precioso, Tania Chávez, muchas gracias. Adiós. Adiós, Antu, yo ando tirando aquí el changarro. Hola, Geo González, ¿cómo estás? Carmen Escobar. Y bueno, chicas, yo traigo la basecita armada por aquí, como lo dijimos la vez pasada. Les digo que ando tirando todo, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué está sucediendo? ¿Dónde quedó? Ya se fue a rodar hasta no sé dónde la pantalla. Dios santo. A ver, vamos a ver dónde quedó. ¿Alguien la vio rodar, chicas? Dios. No la encuentro. Ya la vi. Híjoles. Híjoles, con la locura de esta señora, o sea, yo. Hola, Nana Garduño, ¿cómo estás? Nixa, Nixa, compartido, muchas gracias, chicas. Pues miren, ahí está, chicas. Ahí está, miren. Bien, algo así, como esto, es lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Díganme ustedes, si les gusta, si no les gusta, chicas. Yo sé que no es un personaje favorito de muchas, pero sí de muchos niños, chicas. Muy bien, Eva Martínez, muchas gracias. Talía, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias, muy bien, chiquitilla. Voy mejor cada día. Muy bello, muchas gracias. Un poco tarde, pero ya estoy lista para la clase. Nunca es tarde, chiquitillas. Apenas vamos a empezar. Y bueno, pues, como les dije el otro día, chicas, debido... Hola, Rosy, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo sigues? Con el medicamento aquí dopada, pero viéndola. Gracias, chiquitilla, te lo agradezco doblemente. Despacio con su cabeza, mis. ¿No está Lulú? Sí, chiquitillas, muchas gracias. No, no te preocupes. Muy bonito. Bueno, chicas. Pues, les recuerdo, chicas, que no puedo estar leyendo y trabajando al mismo tiempo, pero vamos a estar pausando un poquito para poder ir trabajando a la par de ir leyendo un poquito sus comentarios, ¿sale? Entonces, no quiero personitas enojadas, chicas. Hola, linda, ¿cómo estás, mi corazón? Yo no te pude terminar de contestar ni de leer, corazón, porque estaba terminando de preparar la clase, mi chiquita. Un saludo a tu mamá, mi corazón. Rosy Cantú, me encantó el Mario Bros. Gracias, chicas. Carla, bellísimo. Mirta, Elsa Madrigal, con la verde se ve mejor. ¿Creen ustedes? A ver. Bueno, acuérdense que eso ya va a depender del gusto de cada una, chicas, y obviamente, pues, de las lámparas que tengamos. Si ustedes no tienen una lámpara o no tienen donde conseguir lámparitas, chicas, no pasa nada. Pueden ponerle aquí a un lado un portalápices, chicas, como cuando hicimos la opción para Mario Bros. para que puedan adaptarlo a eso, a un centro de mesa. O sea, miren, ahí está con la verde. Ahí está con la verde. A mí, sinceramente, chicas, me gusta mucho más con la azul. Pero, bueno, ya es cosa de cada una de ustedes. ¿Sale, vale? Bueno, una pregunta, Sereta, no hable cuánto mide la pantalla de circunferencia. Por supuesto, Carmen, tú me preguntaste hace un rato en el Watts, ¿verdad? Vamos a ver, chiquitillas. Les voy a dar la medida de aquí abajo, la medida de aquí arriba y la altura que tiene esta pantallita, chicas. Y, bueno, la altura que tiene es aproximadamente de 10 centímetros, chicas, de base menor a base mayor, 10 centímetros, chicas. Y vamos a ver esto de la circunferencia, chicas. Vamos a ver, por aquí teníamos un metro. Teníamos, teníamos tiempos pasados. Uy, chicas, chicas, no sé dónde lo dije. Eso sí, acá está. Eso está criminal. Bueno. En la circunferencia de aquí arriba, chicas, nuestra pantalla, hablando de todo alrededor, está midiendo aproximadamente 29 centímetros, ¿sale? Y en la de abajo está midiendo aproximadamente 50 centímetros, chicas. 30 y 50. Gracias, Juana Rosales. Discúlpame que no te haya contestado. Mi día ha sido un poco loco, chicas. Hoy tuve que ir a Hacienda, tuve que ir a dar de... No, no darme de alta, tuve que ir a registrar mi firma electrónica, se llama así. Entonces, chicas, pues desde muy temprano llegué con mucho sueño porque me paré muy temprano para ir. Y, pues, bueno, chicas, vamos a pasar a hacer agobesponja. Quiero decirles algo antes, chicas. Don Pedro me hizo a favor de preparar el palito por aquí y me dijo que les recomendara a ustedes y, bueno, a las personitas que les ayuden a instalar esas lamparitas, chicas. Este, miren, este es un palito de 35 centímetros. Regularmente cuando nosotros compramos nuestras pantallas nos vienen con palitos de 30, ¿sale? Pero, pues, yo ahorita todavía no me llegan las otras, tengo puros palitos de 35. Dice que él le hizo un orificio con una broca y un taladro. La broca más delgadita que él tiene, chicas, ¿sale? ¿Para qué? Para que a la hora que ustedes inserten su pija, chicas, no vayan a reventar el palito. Miren, a esto me refiero. Él mete la pija por aquí y se clava en el palito, chicas. Pero dice que él antes le hace con la broca, gracias, Blanca, con la broca este orificio, chicas, para que no vayan a trozar su palito. Y aparte me dijo que les comentara que le hizo este corte al principio del palo, que es donde va a ir el socket, chicas, para que él pudiera poner montado sobre este escaloncito, chicas, el socket, chicas, y no se les mueva. Entonces, él me dio esta recomendación. La vez pasada puso el socket hacia atrás, hoy lo puso hacia adelante para ver qué tal nos queda. Y bueno, eso ya es decisión y gusto de cada una de ustedes. Pero sí me sugirió mucho que les diera estas recomendaciones. Y me dijo que antes de atornillar por completo el palito, chicas, pongan unas gotitas de pegamento blanco, si pueden, del 850 mejor, para que les quede bien firme y pegadito este trabajo. ¿Sale y vale, chicas? Espero que no les haya quedado hasta el momento ninguna duda y que si van a comprar sus lámparas, sepan cómo las pueden armar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, chicas. Vamos a empezar. Muchas gracias, Lupi. Bienvenida. Gracias a todas por estar aquí, chicas. Gracias a todas. No he podido verla. Me van a operar de la vesícula y soy diabética. Y, hijo de chiquitilla, no te preocupes. Mientras estés lista para tu operación, todo está bien. Las clases se quedan y cuando puedas y las quieras ver, chicas, van a estar para ustedes. Esta, estoy boba con el Mario. Muchas gracias, Rosy. ¿Con quién se puede comprar, Miss? Las lámparas las pueden comprar con la chica Azul Mireles, chicas, que pueden encontrar por aquí por Facebook. O, definitivamente, con Viri Rodríguez de Manitas Compartidas, chicas. Es una página también que da clases para ustedes, vende materiales. Y son chicas, las dos chicas son chicas cumplidas, al menos conmigo lo han sido, chicas cumplidas. Tienen un buen precio, las dos manejan el mismo precio y las dos hacen envíos a la República. Y me parece que Viri Rodríguez hace envíos también a Estados Unidos. Muchos tips muy útiles. Muchas gracias. Gracias, Diana Alemán. Diana Palafox, bienvenida. Laura Rivera, ojalá que te encuentres mejor. Lupis Juárez, gracias por estar aquí. Joana Paulín, buenas noches, dice, desde Pachuca Hidalgo. Gracias, chiquitilla, te saludo desde Puebla. Erika Flores, buenas noches, qué gusto verla. Gracias por todo su apoyo, gracias por lo suyo, chicas. Es mucho, muy grande el apoyo de ustedes hacia mí. Gracias por eso, chicas. Ana Guzmán, me encanta su Bob Esponja. Gracias, chicas. Y bueno, ahorita van a ver que no es nada fácil, nada difícil. ¿Se acuerdan? ¿Quién de ustedes se acuerda, chicas? Mi cinta de chiquitis siempre la pierdo, chicas. O sea, siempre la cuelgo y siempre la pierdo, no sé dónde está. El otro día andaba en mi recámara y según yo la traje para acá y ya no me hagan caso porque esta mujer está un poco loca, ¿sale? Entonces, ¿quién se acuerda que les enseñé una placa de unicel grueso que compré en Fantasías Miguelquitas? Buenas noches, Maite López. Que lo bueno y lo importante es que ya estás aquí, chiquitilla. Andy de González, desde Colombia. Gracias, Soluna. Gracias, desde Tampico. Yo compré con Viri muy rápido que llegó. Sí, chiquitillas. Así es, bueno. Pues yo me fui a Fantasías Miguel, chicas. Corre que corre. Y compré esta placa, chicas, de unicel. Que les mide 50 por 50. Aquí ya mide menos porque ya le corté unicel. 50 por 50, pero tiene un grosor de 4 centímetros, chicas. Esta placa me costó completita 37 pesos, ¿sale? Y de esa placa, chicas, yo creo que fácil, fácil, nos salen unos 9 bobesponjas. Fácil, fácil, chicas. Entonces, les viene saliendo cada plaquita como a 4 pesos para cada uno. Si tú no tienes un lugar donde conseguir una placa como esta, une dos placas de 2 centímetros porque esto tiene un grosor de 4, chiquitillas. Entonces, no les va a hacer ningún problema formarlo porque es 4 centímetros de grosor. ¿Ok? Hola, Lore Madrigal, yo una placa. Ah, muy bien, muy bien, chiquitillas. Gracias porque se acuerdan. Bueno, pues ahí está, chicas. Vamos a empezar. Y yo ya traigo mucho adelantado por aquí, chicas, porque hoy sí me quise regresar a los viejos tiempos cuando empecé a dar clases con ustedes, que yo ya les traía un muñequito hecho y otro lo hacíamos aquí, chicas, para tener menos fallas porque yo sé que muchas están un poco desilusionadas desilusionadas de mi trabajo, chicas, porque alguna vez alguien me dijo, lo hizo a la Ventón, alguna vez alguien me dijo, tiene muchos detalles. Y bueno, detalles a lo mejor nunca van a dejar de tener, pero quiero que ustedes se vayan con la seguridad de que llevan un trabajo, que llevan un trabajo que así como lo están viendo en pantalla lo van a poder tener en sus mesas. ¿Sale? Rosy, en las trapalerías venden de diferentes grosores. Muy bien, chiquitillas. Gracias. Dice Andy de González, me encantan tus trabajos. Yo tengo unos personajes así y quiero hacer esto en el que se conviertan en lámparas. Perfecto, chiquitilla. Pues ahí está, eh. Vayan con Vivi Rodríguez de manitas compartidas o con la chica azul. Mireles, chicas, son las dos personas con las que yo he comprado en diferentes momentos, chicas, pero las dos con una muy buena atención. Y repito, y repito, y repito, chicas. A mí ellas me han quedado muy, muy bien, chicas. Pero yo no puedo garantizarles a nadie que va a pasar lo mismo. Obviamente, me atrevo a recomendarlas. ¿Por qué? Porque a mí me han dado, uy, yo hasta ahorita no he visto ninguna queja de Azul Mireles, ninguna queja de Vivi Rodríguez, chicas. Por lo tanto, me atrevo a compartirlo con ustedes por esa situación. Entonces, bueno, Alexa Ochoa dice, Mir, póngalo anclando las direcciones de las chicas para comprar. Es que les voy a decir algo, chicas. Cuando yo anclo algún comentario, ya no me permite ver, a menos que esté yo moviendo el cursor. Si yo no anclo, este, los, ¿cómo se llama? Los comentarios, este, los comentarios van subiendo poco a poco y yo los voy viendo así como van saliendo. Entonces, si no, chicas, pues la verdad me cuesta más trabajo. Y ustedes saben que ahorita no tengo mucha facilidad para muchas cosas. Sale, pero sí, chicas, Azul Mireles así la encuentran en Facebook o Manitas Compartidas con Vivi Rodríguez también la encuentran así en Facebook y se pueden comunicar con cualquiera de ellas por medio de sus inbox. Vivi Rodríguez es muy responsable con sus envíos y es Manitas Compartidas con Vivi Rodríguez. Es correcto, chicas. Pues ahí está, chicas. Sale, vale, bueno. De todas maneras, si alguna les queda duda, chicas, y gustan preguntarle después por un WhatsApp, chicas, yo no tengo ningún problema en darles los datos de ninguna de ellas, ¿sale? Es para mí un placer poderlas recomendar. Norca López, buenas noches. Me alegro de verte bien. Te saludo desde Santiago de Chile. Muchas gracias, chicas. Yo estoy bien sorprendida y les voy a decir el cambio de hoy, chicas. Yo todavía el día de antier, y ya ahorita ya empiezo, chicas. El día de antier, yo vine y les dije que si yo cerraba este ojo que es el que sí ve, chicas, este que es el operador, chicas, empezaba a ver siluetas y que yo tenía enfrente la computadora y ya le veía todo el marco blanco a la computadora. Pero, ¿qué creen, chicas? Que aunque la computadora estaba prendida, escuchen bien, aunque estaba prendida, yo veía negro todo por dentro de la computadora. No vamos a alcanzar a ver el marco, chicas, ¿sale? Y ahorita, si yo ya cierro mi ojo, yo ya alcanzo a ver el pedacito que tiene la imagen que está, pues, mi video y el pedacito blanco donde están los comentarios. No alcanzo a leer comentarios con ojo cerrado. Eso sí, no. No veo nada. Pero ya veo, chicas, la F de Facebook, el cuadrito que dice vivo. Alcanzo a ver mi cuadro con colores del video que estoy dando y estoy viendo el recuadro donde aparecen sus comentarios. Entonces, eso es un avance que tuve ya, chicas, en dos días. Y, pues, para mí es muy grato, chicas, contárselo, ¿sale? Cecilia, ¿eh? Buenas noches. Las lámparas son de unicel. Las lámparas no, chiquitilla. Las lámparas, pues, son de fierro o alambre con cartón, con tela. Esto de abajo es tela, mira. Y plástico. Esto no es unicel, chiquitilla. Esto es una pantalla de lámpara común y corriente. Y si te refieres al muñeco, pues, sí, hoy vamos a usar la mayoría del muñeco es unicel, chicas. Y este moldecito, chicas, yo ya se los voy a dejar marcado tal cual en sus moldes para que lo puedan pasar al unicel y cortar, ¿ok? Buenas noches. Me alegro de corazón que esté al frente de las clases. Muchas gracias, Marielena Betancourt. Buenas noches. Bueno, chicas, a partir de este instante voy a empezar a trabajar. No voy a leer, pero dice Miss, el Mario Bros, ¿qué clase es? Chicas, el Mario Bros es una clase que hice hace dos años. Pero lo pueden encontrar así como Mario Bros Fufucho, ¿sale? Es más, déjenme de una vez, de una vez, se encalienten y se sienten. Vamos a buscar qué clase es, chicas, para que la puedan ir a buscar a YouTube o aquí a la página y la puedan encontrar tal cual con la descripción que les voy a dar. ¿Sale? Órale, órale, espérate, espérate. ¡Dios! Bueno. Vámonos a mi página, chicas. Primero nos vamos a donde dice las focuchas de Sinti. Y una vez que estemos ahí, chicas, nos vamos a ir al primer video mío que me aparezca. ¿Sale? Y le voy a dar, chicas, a la X y aquí a donde dice las focuchas de Sinti. Esto, chicas, nos lleva a la página directamente que la van a poder ver así, con esta portada. Y aquí que dice las focuchas de Sinti, chicas. Le vamos a dar a la palabra videos que está aquí, chicas, la palabra videos. Y nos va a desplazar todos los videos de nuestra página, puros videos de nuestra página, chicas. Mario Bros. es una clase de hace dos años que hicimos, chicas, y fue de las primeras clases que yo empecé a dar aquí en público con ustedes, chicas. Muchas gracias, Nilda. Te lo agradezco mucho, corazón. Pero vamos a tratar de estar haciendo lo mejor posible, chicas, para que ustedes estén sobre todo contentas. Paguen con gusto sus moldes, chicas, vean y lleguen a las clases con gusto, que yo sé que todas las que están aquí lo hacen, chicas, porque me lo demuestran día a día. Y muchísimas gracias, chicas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a buscar la clase de Mario Bros., chicas. Ya estamos a punto de llegar a ella. Y la clase de Mario Bros. dice exactamente así. Dice clase número 29, lámpara de Mario Bros. Es esta, chicas, miren. Clase número 29, lámpara, Mario Bros., lámpara. Dice Mario Bros., lámpara o portalápiz, chicas. Así dice toda la clase. Clase número 29, Mario Bros., lámpara o portalápiz. Así la pueden encontrar, chiquitillas. Y claro que los moldes están en 20, recuerden que estamos en 50 pesos cada uno de los moldes. O si ustedes pagan 100, siempre les voy a dar 4 moldes en lugar de 2. ¿Sale? ¿En cuánto está el molde de Bob Esponja? Ok, chicas, bueno. Esta es una preventa. Es una preventa que tiene un código 100, chicas. Si alguien me puede dar aquí diciendo que es un código 100. Y si ustedes hacen ese código 100, chicas, yo les voy a dar 6 moldes de 6 diferentes personajes que pueden adaptar a una lámpara. ¿Sale y vale? Bueno, chicas, gracias, dice Lupita Vallecillo. Gracias a ustedes, chicas. Diana, Dios me las siga bendiciendo. Gracias, chiquitilla. Ojalá que Dios te escuche. Con cariño con que hace las clases es lo que se agradece. Mi diabetes me está pidiendo, me está poniendo cada día mal. 24 años con esta enfermedad ya me está pasando factura. Gracias por tu dedicación. Pero nunca es tarde, Yolanda. Nunca es tarde y yo te recomiendo que tú, si no te estabas cuidando o si te estabas cuidando lo hagas todavía más. Que pienses que hoy quieres estar sobre todo bien. El tiempo que tengamos que estar hay que tratar de pasarlo bien, chiquitillas. Y vamos a verles cara fea a todas esas cosas dulces que no podemos comer. Vamos a tratar de comer sano, tratar de cuidarnos. Porque nosotros simple y sencillamente nos debemos de amar, chiquitillas. Entonces hay que empezar por cuidarnos porque no lo hacemos y me incluyo. Dios la bendiga. Gracias, Yola. Diana Alemán dice, código 100 moneditas de 1 peso para 6 moldes. Gracias, chiquitilla. Muchas gracias, mejor explicado no se puede. Mimi Ferreiro, buenas noches. Gracias. Pues ahí está, chicas. Ahí está las chicas compartiendo cuánto es lo que cuesta y cuántos moldes va a tener esta preventa, chicas. Vamos a empezar, chicas. Y yo lo que hice fue cortar una tira larga, chicas. Y les voy a decir. Esta tira, chicas, mide aproximadamente 5 centímetros de grosor, chicas. Y tiene un largo de 45 centímetros, chicas. ¿Sale? Esto yo obviamente lo saqué de un pedazo de pliego. ¿Por qué lo hice más grueso que la pieza, chicas? Porque quiero que me quede al ras. Fíjense bien lo que vamos a empezar a hacer. Recuerden que esto se los voy a dejar marcado. Una vez que ya tienen ustedes esta pieza, vamos a empezar, chicas, a forrarla y a darle forma y vida a este muñeco. ¿Sale, vale? Vamos a empezar, chicas. No nos vamos a meter en líos. Desde esta parte, chicas, toda. Desde abajo hasta arriba. Y vamos a poner esta pieza, chicas. Vamos a tratar de ponerla aquí así. Para que nos forre perfectamente, aunque nos sobre de ambos lados. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Bienvenida. Llegando hasta ahora me plaza mucho verla. Muchas gracias, chiquitilla. Verla bien. Doy gracias a Dios por su buena recuperación. Yo más, chiquitilla, y agradezco a ustedes el apoyo brindado. Miren, si ustedes cortan su tira de 45 centímetros, esta les va a rodear perfectamente tres perfiles de esta pieza. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a empezar, chicas, por poner por aquí a nuestro amigo. Para que las personitas que vayan entrando sepan precisamente lo que estamos haciendo, chicas. Aquí quédate, amigo. Aquí quédate. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, ¿verdad? Bueno. Ya pegamos por esta parte, chicas. Ahora vamos a colocar otras líneas más de pegamento. Y vamos a forrar ahora por esta segunda parte, chicas, que lo cubra perfectamente bien. Hola, Maribel. ¿Cómo estás? Gracias, Gloria. Es muy amable, mi corazón. Ahí está. Y vamos a poner más pegamento por aquí, chicas. Lo único que queremos forrar es tres partes de este muñeco. Solo tres. Gracias, Yolanda Cabrera. Ahí está. Vamos, chicas, a cortar aquí el exceso. Ya lo tenemos aquí también al ras, miren. Y ahora, chicas, vamos a utilizar la misma pieza como si fuera nuestra regla, chicas. Y vamos a ir cortando el contorno de esto, chicas, para sacarles el exceso. Miren. Miren. Vamos aquí a cortar. Aquí le vamos a ayudar con la tijera. Porque en la vueltecita, pues, no cortó el cúter. ¿Vale? Pero vamos a ir sacando. Esta ahí no cortó bien. Esta tira, chicas. Vamos a irla quitando, miren. Ahí está. Y vamos a continuar por acá. Vamos a darle. Corte por aquí, chicas. Hacia el ras. Hacia el ras, chicas. Y miren, usen su misma placa como si fuera su regla para que corten al ras. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo con este lado, chicas. Muchas gracias, chiquitillas. Bueno. Vamos a empezar, chicas. Ahí está. Miren, ya cortamos el primer perfil. Le vamos a dar vueltas aquí con la tijera para poder seguir cortando. Miren, así. Se ve, ¿verdad? Se ve lo que estoy haciendo. Seguimos dándole vuelta con la tijerita, chicas. Y terminamos de cortar este último cés. Entonces, ¿vieron cómo la misma placa? Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Cómo la misma placa nos lleva a cortar los perfiles perfectamente? Bueno. Una vez que ya está esto, chicas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar dos tiras, chicas. Estas yo las corté de la parte más larga de mi hoja tamaño carta. Corté dos en color café-chocolate, chicas. Y dos en blanco. ¿Por qué, chicas? Bueno. Hola, estrella Andarte. Bienvenida, chiquitilla. Porque esto va a ser parte de su pantalón y esto va a ser parte de su camisa. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo primeritito que voy a hacer, chicas? Antes de continuar. Bueno, más bien, antes de empezar a pegar esta parte. Bueno, vamos a tomar este pedazo de café-chocolate. ¿Sale? Vamos a cortar un cuadrito. Este no tiene molde porque esto lo van a recortar. Y vamos a ponerle por aquí abajo, chicas, ese foamy. Miren. Pusimos silicón y paramos por aquí este cuadro para Bob Esponja. ¿Sale? Hola, Fofuchas Viri Rodríguez. ¿Cómo estás? Pues aquí está, chicas. Aquí está la escalera de la noche, que es la chica que nos vende las lámparas. Muchas gracias por estar por aquí, corazón. Ella me está haciendo llegar las lámparas, chicas. Y las puede vender tanto la pantalla, socket y foco por un precio, o pantalla completa con base y palito, chicas, ya nada más para que ustedes armen. Por otro precio, chicas, pero tiene precios accesibles. Y no es que esté de aquí, pero siempre lo digo, es una persona muy cumplida, muy puntual, chicas, y con una muy buena atención. Además de que les enseñé a hacer también unas fofuchas hermosas. Muchas gracias, chiquitilla. Bienvenida, Kelly, Cristina. Listo, chicas. Ya está pegadita por aquí. Ya vamos a hacer lo mismo. Miren, vamos a cortar los excesos con nuestro cúter, ayudándonos de la misma base que tenemos forrando. ¿Sale? Y, miren, ahí va saliendo solito. Y ya no tenemos que batallar con la tijerita. Miren, nos quedó perfectamente bien forrado, ¿ok? Bueno, ahora, chicas, vamos a hacer uso de dos cosas. Toallitas húmedas, si las tienen, y pintura ya sea acrílica o, en el caso del que voy a hacer hoy, chicas, pinturita pastel. Pinturita pastel, chicas, que son este tipo de gises. Este tipo de gises que pueden comprar en cualquier papelería, chicas. Y pueden pedirlas como gises pastel, tizas pastel, ¿sale? Y no porque sean colores pastel, así se llaman, chicas. Tomo mi dedo, lo envuelvo, chicas, y vamos a tomar un poquito en color negro. Y vamos a difuminar estas dos líneas, estas que son de color chocolate, chicas. Las vamos a difuminar por su orillita, una y del otro lado, chicas. De los dos laditos, bien difuminadas, nada más para que les dé esta orillita negra, ¿de acuerdo? Gracias, Rosalinda, por saludar a Viri Rodríguez. Muchas gracias a todas. Lo que se les ofrezca a la orden, dice por aquí, Miss Viri Rodríguez, chicas. Muchas gracias. Ahí está, y vamos a hacer lo mismo con esta, chicas. Vamos a aprovechar, chicas, que tenemos... Ay, Dios, que tenemos por aquí esto que estamos haciendo para difuminar. Y vamos a aprovechar a difuminar de una vez la pieza del cuello de boba esponja, chicas. Ahí está, bien. Tenemos por aquí esta piececita, que creo que ya la perdí. ¡Híjolas! Ya vamos a empezar. Yo la tenía por aquí, juro que yo la vi. Aguántenme, chicas. Pues creo que, creo que ando alucinando, creo que ya la perdí. Y no es que no vean, chicas, sí veo. Pero no la encuentro por aquí. Entonces, vamos a dejar a un ladito. De caer no se ha caído, no se ve. Mírenla, aquí anda la canija. ¡Hola, Galicia! ¡Leida, cómo estás? Muy lindo, muchas gracias, Kelly. Miren, tomamos otro poquito, chicas, y vamos a hacer lo mismo con ese cuello, chicas. Las le vamos a difuminar con mucho cuidado de alrededor, nada más para darle ese pequeño realce que necesita. Y ahorita que lo pongamos, van a ver ustedes por qué se los digo. Ahorita se los muestro, chicas. Miren, de ser una pieza totalmente blanca, pues les va a quedar así, chicas, difuminadito de la orilla. Bien, como delineado. ¿Sabí, vale? Bueno, vámonos con lo siguiente, chicas. Llegué tarde. Hola, Nati. Acabamos de empezar, chiquitillas. Tarde, pero segura. Bienvenida, Aurelia Patricia. Ya la había saludado, dice Rosalinda, solo que no vio el mensaje. Estaba ocupada haciendo esponjas. Saludos. Muy bien, chiquitillas. Bueno. Ok. Ahora, vamos a tomar de nuevo nuestra pieza, chicas. Y como ya tenemos forradito aquí, vamos a empezar a armar lo que es el pantalón. Y para eso vamos a usar justo estas dos tiras. Sale y miren. Vamos a colocar calculando el espacio que va a llevar esta pieza. Y vamos a ponerla por aquí. Ok. Ahí está, chicas. Primero, bien pegadita de enfrente. Te mandé una menta extra para que hagas algo bonito. Ay, muchísimas gracias. Fíjate, Viri, que lo vi hoy. Hoy le enseñé la foto a mi hija y me dijo, ¿cuántos le pediste? Y me dijo, no, ma. Te puso 10 y te puso una como verde agua. Y hasta me enseñó que es la de que está hasta abajo con todas las tablitas y todo. Muchísimas gracias, corazón. Te prometo que vamos a hacer algo lindo por aquí. Ahí está, miren. Sale. Ahora vámonos para este lado, chicas. Aquí, como hay foamy, ya podemos poner pegamento instantáneo o silicón, como tú prefieras. Y le vamos a dar la vuelta, ¿sale? Y de este lado también. ¿Por qué corté dos tiras, chicas? Porque no va a alcanzar a rodear mi pieza, ¿sale? Pero sí podemos cortar aquí el exceso. ¿Listo? Así de esta manera, chicas. Y con la otra pieza continuar por aquí. ¿Les parece bien? Saludos, Lupita García. Lupita García, gracias. Dice, muchas solicitudes, se van quedando muy bonitas todas. Gracias, Viri. Pero ahora sí que te voy a decir cómo dice la canción. Es que todo lo aprendí de ti porque yo las... Y lo dije aquí también ya. Que yo las lámparas siempre fue tu inspiración. O sea, tú sabes que te compré desde hace dos años que empezaste con las lámparas. Y hice algunas, pero nunca como las tuyas. La verdad es que te quedaban bien hermosas. Y mira, hasta este año las volví a intentar y creo que van a ser una muy buena opción. Porque además, chicas, todas las lámparas que yo compré, que en ese año me las sorteó todas Viri Rodríguez. Entonces, todas las vendí menos Mario Bros. No sé por qué. A mí me encanta Mario Bros. O sea, me encantó cómo quedó. Y nunca lo vendí. Y mírenlo. Ahorita nos sirve de modelo el señor. Ahí está, chicas. Ya está forrado por todos lados. ¿Sale? Y bueno, ahora vamos a pasar con la parte de la camisa, chicas. Y para la camisa tenemos otras dos tiras que yo ya les dejé las medidas bien marcaditas. No, hombre, por favor, ¿qué me haces? Pero ve cómo has crecido. De verdad, qué gusto. Gracias, chiquitilla. Y como siempre lo digo, es que todo gracias a muchas de ustedes, chicas. Son muchas, muchas las personas que me han dado oportunidad de empezar desde sus grupos. Porque yo también en Manitas Compartidas compartía mis videos, chicas, al principio cuando nadie me conocía. Y nunca me borraron un mensaje, un video, ¿eh? Miren, vamos a poner justo arriba de la línea café la blanca, ¿ok? Ahí está, la blanca. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la parte café, chicas. Vamos a darle vuelta. Yo aquí lo voy a hacer con pegamento instantáneo. Vamos a darle la vuelta. Pegamos. Buenas noches, Sandra. Lupita García ha compartido. Gracias, chicas. Ahí está, chicas. ¿Sale? Y una vez que está así, chicas, mochamos el resto al fin que ahí tenemos otra tira. Y pegamos acá, ¿ok? Presentes, don Mao y Sandra. Bienvenidos, amiguitos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Es un placer tenerla por aquí a todos ustedes. Ahí está. Miren. Ya pegamos esta segunda tira. Y lo mismo, chicas. Vamos a cortar al ras. Y tenemos pantalón y camisa hechos. Hasta el momento. ¿Sale, vale? ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Pues vamos a tomar ese famoso cuello que ya tenemos difuminado por aquí. Y vamos a tratar de ponerlo lo más a la parte media que se pueda en la parte blanca, chicas. ¿Sale? Esperan haber calculado mal, pero ahí está. ¿Listo? Y tengo por aquí marcado, chicas, lo hice con plumón. Marqué lo que es la corbata, corbata que ya está marcada en sus moldes. ¿Sale? ¿Y qué vamos a hacer? Dios, ya se me cerró esta pantalla. ¿Qué pasó aquí? Listo. Este, vamos a cortar, chicas, pero una vez que ya hayamos marcado, sin tratar de llevarnos todo el negro. Queremos que esa partecita negra, por eso lo hice con plumón, chicas, se quede para hacerle la orilla a mi corbatita. Y nos ha quedado así. ¿Ok? Bueno. ¿Qué fácil y rápido? Sí, chicas, es que realmente está fácil, ¿eh? Por eso yo quería tener todo preparado para que vieran que una vez que ustedes tengan todos sus moldes cortados, va a ser muy fácil. Miren. Así vamos. ¿Listo? Bueno. Ahora, chiquitillas, vamos a tomar nuestro plumón negro y vamos a hacer, dice, es la grandeza de cada una día a día, se aprende técnicas. A Piri Rodríguez y a Cinti, gracias, gracias a ti, Galicia. Y vamos a hacer las rayitas del pantalón, chicas. A un ladito de la corbata vamos a hacer una línea y a un ladito de esa línea, otra línea, de esta manera. ¿Sale? Y lo mismo vamos a hacer de este lado, chicas, una línea y otra línea. Ahí está, chicas. Ya tenemos las rayitas del pantalón de Bob Esponja. ¿Listo? Ahora, chicas, tenemos por aquí estas dos partes, que son la cara y la parte de atrás de la carita de Bob Esponja, chicas. Y estas van a ir colocadas aquí. ¿Ven cómo está quedando esto y muy fácil? Bueno, antes de colocarlas, chicas, yo las voy a difuminar por todo el rededor en color verde. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte cafética. Vamos a tomar otra toallita. Gracias, flequita Osnaya. Es un placer para mí verlas por aquí. Si me ayudan a compartir en lo que estamos por aquí, sería excelente. Si no, a disfrutar la clase, corazones. Ahí está, miren. Toallita húmeda. Tiza pastel de nuevo, chicas. Tiza verde. ¿Sale? Tiza verde. Y vamos a difuminar toda la orilla de mi Bob Esponja, chicas. Toda la orilla de mi Bob Esponja. Ahí está. ¿Vale? Esto nada más para que no nos quede tan sencillo y que con este simple paso, nuestro muñequito resalte todavía más. ¿Vale? Miren. Miren cuando un cuadrito está difuminado y cuando no. ¿Sale? Es esta orillita la que le vamos a hacer para darle un poquito más de vida a nuestro trabajito. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con esta. Ahí está. Y así nos vamos a ir por toda la orilla. Pati Piñeros, buenas noches. Dios le bendiga sus manos. Gracias, chiquitilla. Muchas gracias. ¿Qué les parece, chicas? Sí, mañana porque nos vamos a ir con uno de niña y uno de niño, chicas. Mañana hacemos arrocita fresita. Y pasado mañana hacemos la lámpara de plin-plin. Eso es lo que se me ocurre. ¿Qué opina el público, chicas? Buenas noches, Nery Serrano. ¿Cómo estás? Listo, mis compartidos. Gracias, chicas. Ahí están las dos. Ahí están las dos piezas. Y vámonos a colocarlas, chicas. Ahí está. Traemos nuestra pieza que ya tenemos aquí avanzada. Sería genial. Muy bien, chicas. Bueno, vamos a poner... Primeramente vamos a cambiar de silicón. A ver, ¿dónde está el silicón nuevo? Vamos a poner otro silicón porque ya está a punto de acabarse. ¿Ok? Y ahora sí. Vamos a empezar a colocar silicón, chicas, por alrededor y también por la parte central de este muñeco. ¿Listo? Y vamos a ubicar nuestra carita, chicas. Esto tenemos oportunidad de moverlo todavía porque tiene silicón. Entonces, ahí está, chicas. Que tape una pequeña parte de la camisa, chicas. Que agarre y con su flequito tape por ahí. ¿Ok? Saludos, espero se encuentren bien. Así es, Isa. Muchísimas gracias. Ok, vamos a voltearla, chicas, y hacer lo mismo de este lado. Pero ya tenemos ubicado el frente, chicas, que es donde hicimos el decorado del pantalón y la camisa. ¿Ok? Ahí está. Pues lo mismo, chicas. Lo mismo. ¿Sale? Vamos a ver. Ok. Listo. Así es como vamos. ¿Qué les va pareciendo, chicas? Gracias. Bueno. Ahora, chicas, vamos a tomar este. Este que nos vendió nuestra amiga. Bueno, este nos lo regaló. Yulida Arteaga, chicas. Es un fioser o una plantilla de acrílico, chicas, para marcar círculos. Con este, chicas, voy a sacar yo los ojos de boba esponja esta noche. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno. Esto no lo traigo preparado, pero por aquí lo vamos a hacer juntas. Vamos a tomar una pluma negra, chicas. Vamos a usar el círculo más grande de esta plantilla. La que no lo tenga, yo les voy a dejar el círculo marcado, así que no me le sufran. Y vamos a empezar a hacer esto en círculo, chicas. Esto háganlo sobre un vidrio con su pluma de punto medio. Y esto, chicas, permite que la misma pluma corte alrededor del círculo y nos quede así. ¿Ok? Le comentaba que yo hice boba esponja de Miss Inés y es muy bien vendido. ¿Verdad que sí, Chelis? Sí, es que a muchas no nos gusta el personaje. Digo, a mí no me disgusta este personaje, pero tampoco es como uno de mis preferidos. Entonces, yo sé que no, pero yo veo que a los niños les gusta, chicas. Y pasan y pasan los años y les sigue gustando boba esponja. Bueno. Vamos, chicas, ahora a cortar el segundo ojo. Ahí está. ¿Listo? ¿Sale y vale? Bueno. Ahora vamos a traer, chicas, un pedazo de foamy negro. Y vamos a pegar esos ojos justamente al foamy, chicas. ¿Sale? Ahí está uno. Y por acá, chicas, estará el otro. Dice, sí, a mí también me encantaría. Bueno, pues ahorita estos son nuestros dos personajes, chicas, Rosita Fresita y Payasito Plim Plim para dos días distintos. ¿Sale? Bueno. Ahí está. Vamos ahora, chicas, a cortar con mucho cuidado por alrededor y dejando una mini pestañita, chicas, de color negro. Esto es para que nuestro ojo se vea delineado. Ok. Ahí está. Uno, chicas, miren, ya con su delineado alrededor. ¿Sale? Y ahora vamos a hacerlo con el otro. Yo quiero este proyecto, maestra, con mucho gusto. Ya de Aguilar, mándenme mensajito, chicas. Ahí en la pantalla está mi número 2226-634-964 para darles los informes sobre las formas de pago, chicas, y los costos sin compromiso alguno. Ahí está nuestro segundo ojito, chicas. Y fíjense algo, chicas, estos se los dejé marcado, pero a cada uno de estos ojos, chicas, le voy a hacer un cortecito así. A cada uno, chicas. Así. Es como cortarles una lunita. Ahorita van a entender por qué. ¿Sale? ¿Vale? Fíjense bien ahora lo que vamos a hacer, chicas. Vamos a tirar nuestro bobe esponja y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver dónde queremos los ojos, chicas. Más o menos la altura, un cálculo por ahí yo creo que estaría muy bien. Que tenga la misma altura de acá y de acá, bueno, el mismo espacio, chicas. Ahí está, chicas. Y voy a tomar mi lápiz. Perdí el de aquí, chicas, no sé dónde lo dejé. Y vamos a marcar, chicas, el contorno de la parte de arriba de estos ojos. No sé si los alcanzan a ver por ahí, sí se ven. Esto, chicas, es para evitarnos hacer pestañas con tiras. Entonces, vamos a tomar, chicas, y vamos a dibujar un palito sobre la parte media, miren. Y ahora los de los dos lados, chicas. Uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. De esta manera. ¿Para qué? Para que ya dejemos de una vez puestas las pestañas, chicas. Entonces, cuando nosotros ubiquemos nuestros ojitos y peguemos, chicas, pues ya va a tener la pestaña por debajo. ¿Ok? Muchas gracias, Rose Champi. Buenas noches. Bueno, chicas, estos dos cortes que les hicimos, vamos a intentar que, miren, que queden abajo y hacia los lados para que de ahí nazcan los cachetes. ¿Sale? Es un código cien rosiflores y van a ser seis personajes en total. Recuerden, chicas, que el primer personaje que hicimos este año fue Mirabel de la película de Encanto, chicas. Miren, vamos a dejar tantito Boba Esponja y vamos a traernos por aquí a Mirabel. Y vamos a conectarla, chicas, para que ustedes la puedan ver. ¿Sale? Miren. Miren, ahí está Mirabel. Yo lo único de más que hice, chicas, fue troquelar estas, este, estas maripositas y se las puse. Y lo troquelé, chicas, en color, en un foamy, este, de multicolor. Miren, ahí está ella. Ahí está Mirabel, chicas. Ahí tiene sus, sus, este, mariposas, chicas. Ahí tiene también abajo una mariposita troquelada. Y esta es la primera lámpara que hicimos para esta colección. ¿Sale? Entonces, empezamos con ella. Hoy estamos continuando con Boba Esponja, chicas. Y vamos a estar continuando con cuatro personajes más durante todo el trayecto de esta aula. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué les parece, chicas? Bueno, vamos a regresarnos con este muchachón, chicas. Y vamos, como les dije, a ubicar que los cachetes vayan quedando hacia los lados, chicas. Porque si no, nos vaya a fallar. Vamos a poner pegamento. Vamos a colocar, chicas. Aquí, alas, al fin que ya habíamos marcado. Ahí está un ojo. Y por aquí el otro, chicas. Por aquí nuestro otro ojito. Y vamos a calcular dónde van a ir los cachetitos, chicas. Así. ¿Listo? Gracias, corazón. Muchas gracias. Bueno. Una vez que ya está así, chicas, vamos a tomar nuestro plumón rojo. Este es un plumón de pintura acrílica, chicas. Y vamos a marcar de aquí, chicas. Vamos a sacar de aquí un arquito, miren. Uno por aquí. Que vaya empezando desde donde empiece este arco, chicas. Y salga hacia los lados. Así. Esto es lo que queremos, chicas, porque estos son los cachetitos de boba esponja. Y vamos a dibujar dentro de ellos tres puntitos. Nada más tres puntitos, chicas. Ahí está. ¿Ok? Así es como vamos. ¿Cómo sigue su vista? ¿Cómo me ves, Consuelo? Cada vez viendo un poquitín más. Olivia, sé que le gusta su trabajo, miren. Me encanta, chicas. Me apasiona, literal. Bueno. Vamos a traer, chicas, un plumón. Yo estoy usando estos plumones que son de pintura acrílica, chicas. Porque me facilita mucho y más ahorita con mi problema de vista, chicas. Y vamos a dibujar aquí por dentro. Miren. Un círculo. En color azul. Un círculo en color azul. Que estén más hacia el centro que a los lados. ¿Sale? Vamos a dibujar otro por aquí. Vamos a tratar de que sean casi iguales. Estos pinturas, estos pinceles, chicas, son de plumones, perdón. Son de pintura acrílica. Por eso cubren tan bien. ¿Sale? Como verán, este es un color que uso mucho. Miren, ahí está. La ventaja de usar plumones de pintura acrílica, chicas, es que el secado es prácticamente inmediato. ¿Sale? La veo muy bien. Poco a poco, Dios la bendiga. Gracias, Consuelo. Por eso no nos estamos alocando, chicas, y estamos haciendo clases un día así y un día, ¿no? ¿Para qué? Para poder darle descanso al ojo. ¿Sale? Y bueno, chicas, vamos ahora a tomar el plumón negro. Estos son de pintura acrílica también. Y vamos a dibujar por el centro su pupila, chicas. Ahí está. Uno. Y por aquí el otro ojo, chicas. Ahí está. ¿Sale, vale? ¿Vamos bien, chicas? Gracias, chiquitillas. Bueno, así es como vamos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el corte, chicas, de una pequeña nariz. Y la pequeña nariz, ¿dónde está? ¿Dónde está mi amarillo, chicas? Aguántenme porque... Porque yo... Yo lo guardé. Solamente para la nariz, chicas. Va a ser un corte muy pequeñito, pero para ese cortecito necesito el amarillo. Y no lo tengo. Déjenme acá y acá y... Acá hay pedacitos, chicas. Miren. Vamos a hacer un cortecito para la nariz. Mis, es un gusto ver que va mucho mejor. Muchas gracias, Marlene. Mis, ¿y don Pedro cómo está? Don Pedro muy bien, chicas. Don Pedro todos los días está esforzándose en poner la casa linda. En... En este... En trabajar, chicas, para que el esfuerzo mío sea de menos cada día. La verdad es que no tengo ninguna que... Vamos a tomar esta pieza, chicas. Y también la vamos a pasar al color negro. Miren. Ahí está para que la puedan ver mejor. ¿Sale? Y vamos, no me acuerdo si estos se los dejen en sus moldes. Ahorita lo voy a checar. Porque déjenme decirle que los moldes ya están hechos. Nada más no están escaneados. Entonces, si no, no vamos a checar. Porque si no, ahorita termina la clase y lo hago. Sí, sí está. Ok. Ahí está la naricita, chicas, ya delineada. Y la idea de delinear, chicas, con el mismo foamy es precisamente que a la hora de que nosotros pongamos la pieza, la pieza no se pierda y se vea por ahí bien remarcada. Muchas gracias, Olivia. Carmita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte a ti también. Ahí está, chicas. ¿Sale? Ahora tenemos esta pieza, chicas, que es la pieza de la boca. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es lo mismo que con los ojos, lo mismo que con la nariz, lo mismo con la boca, chicas. La vamos a pegar sobre negro y vamos a cortar delineando. ¿Sale? Estoy disfrutando mucho esta clase, chicas, porque la preparé. La preparé para no tener fallas con ustedes, o al menos no tantas fallas. Ahí está. Sobre negro, chicas. ¿Sale? Vamos a aprovechar, chicas. Les voy a aprovechar y iluminar. Y yo creo que sí. Fíjense bien. Yo voy a tomar, chicas, de aquí dos plumones. Todos son de pintura acrílica, chicas. Y voy a dibujar por aquí. Se me hace más fácil hacerlo así que ya que esté pegada en el boba esponja, chicas. Si tú no tienes estos plumones, bien lo puedes hacer con pinturas de acrílico, chicas, normales. Con pincel y pinturas. Hicimos una lengüita, chicas, miren. Y la vamos a remarcar con un rosa más fuerte todavía. ¿Sale? Vi terminando su clase el transposo, lo de los moldes. Claro que sí, Diana. Muchas gracias. Ahí está, chicas. Miren. Estos moldes sí se los voy a dejar hoy, chicas, porque ya están hechos. Ya nada más ahorita los escaneo. Y como son poquitas las que los han pagado, pues me va a ser más fácil empezarlos a mandar. Ahí está la boquita, chicas. La lengüita. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer, chicas? Voy a tomar mi pluma. ¿Dónde estás, pluma? Acá estás. Acá estás, pluma. Y voy a delinear, chicas, esta boquita de una vez. Les digo que me es más fácil hacerlo ahorita que no he pegado la boca. Que hacerlo cuando la boca está ya pegadita en el muñeco. ¿Sale? Ahí está. Y ahora, chicas, vamos a tomar nuestra pintura blanca, esta pintura de acrílico. Y vamos a dibujarle los dientes. ¿Sale? Vamos a tomar pincelito. Vamos a ver, chicas, qué tal nos queda esto al final. Y vamos a dibujar, chicas. Miren. Los dientitos de Bob Esponja. Ahí está. Uno. Y acuérdense que él tiene los dientes separados. Así como los tenía yo antes. ¿Se acuerdan? Miren. Y ahorita que se sequen, chicas, los vamos a delinear al igual que la lengua. Pero, pues, mientras se secan, ya podemos cortar esta boquita y pegársela a nuestro muñeco. Lina, ¿cómo estás? ¿Viste dónde puedo encontrar los plumones? Yo los compré, chiquitillas, con Julieta Arteaga. Julieta Arteaga es una chica que vende por este mismo medio. Entonces, así la puedes encontrar, Miss. Sí se puede depositar en Oxxo y Farmacias Guadalajara, ¿verdad? Claro que sí, Olivia. Por supuesto que sí. En Farmacias Guadalajara puedes depositar para Bancomer y en Oxxo para la tarjeta de Spin Chiquitilla. Así se llama la tarjeta de Oxxo. Vámonos a cortar por el vendedor dejando también un pequeño flequito muy, muy finito, chicas. Vamos a traer a nuestro bobe esponja y vamos a colocar aquí su boca, chicas, que cada punta coincida con los cachetes. ¿Ok? Bueno. Vamos a poner por aquí pegamento en silicón y vamos a pegar su boca. Listo. Ahí está, chicas. Como les dije, que los cachetes coincidan con las puntitas de la lengua, de la boca, perdón. Ahí está. Bueno, por aquí dejamos, chicas, hace un ratito usamos esta toallita húmeda con el verde. Vamos a traer más verde y vamos a hacer esto, chicas. Vamos a hacer unos pequeños circulitos por aquí y por allá, miren. Unos más chicos, unos más grandes, ¿sale? Estos son, pues, lo que hace que ella se vea como una esponja, ¿sale? Miren. Bien, y vámonos también por los varitos, haciendo estas manchitas, chicas, así de esta manera. Vámonos del otro lado. Que sean lo más redonditos que se puedan. Ahora por aquí, por acá, por acá. Así es como vamos. Y también lo vamos a hacer por atrás con mucho cuidado, chicas, porque recuerden que los dientes están frescos. Entonces, yo nada más voy a poner así, así voladito. Y voy a ir haciendo estos circulitos, chicas, ¿sale? Listo. Aquí, por ejemplo, los que me quedaron más oscuritos, chicas, les voy a pasar otra vez la toallita limpia para difuminarlos un poquito y retirar un poquito el exceso de verde. Y así vamos, chicas. Y así vamos, chicas. Quedó genial. Muchas gracias, flaquita. Ahí está. Ahora, vamos a traer un palito, chicas, y nuestra pintura blanca para hacerle la lucecita de los ojos. De una vez, chicas. Porque ahorita en lo que hacemos manos y pies, le damos oportunidad a que se seque. Así que, un puntito por acá. Otro puntito por acá. Y así vamos, chicas. Aquí lo que estamos viendo es que los dientitos, al momento de irse secando, chicas, pues el mismo foamy los va absorbiendo. Entonces, vamos a darle una segunda pasadita a los dientes para que nos queden bien blanquitos, ¿ok? Entonces, con mucho cuidado, chicas. Ahí está. Le está quedando padrísimo. Muchísimas gracias, chiquitilla. Muchas, muchas gracias, Nadie. Ahí está. ¿Sale? Vámonos, chicas, con los brazos rápidamente, pies. Y para los pies, chicas, vamos a empezar uniendo las esferitas para dejarlas secar en lo que hacemos los brazos. ¿Sale? Miren qué padre está esta, chicas. Es como neón de los lados. Se ve como neón. Bueno. Ahora, chiquitillas. Es bolita del dos. Son dos bolitas del dos. Dos bolitas del uno para formar estos zapatitos. Dos bolitas del dos por aquí. Y dos bolitas del uno. Ahí está, chicas. ¿Ok? Bueno. Vamos a tomar, chicas, nuestras bolitas y vamos a hacerles una línea nada más para que vean ustedes a dónde vamos a cortar. Miren, ahí está la mitad. Tanto del dos como del uno, chicas. Ahí está marcada su mitad. ¿Y qué vamos a hacer? Tomar nuestro cutter y cortar medio centímetro más abajo de la línea. ¿Sale? ¿Hace bufuchas de primer línea? ¿Qué precio tienen? Pues dependiendo el tamaño, chiquitilla. No sé a qué te refieres, si al molde o a la muñeca ya hecha. ¿A qué te refieres, corazón? Lo mismo aquí, chicas. Aunque aquí no está marcado, pues le vamos a cortar la misma altura. Y en la del uno, chicas, lo mismo. De donde está la línea, medio centímetro más abajo. Y cortamos. ¿Cuál figura va a ser? A ver, ya se me fue ese comentario. Después, vamos a hacer a Rosita Fresita y al Payasito Plim Plim, chiquitilla. Ahí está. Tenemos... Ah, ¿y qué creen? Vamos a hacer a Beli y a Beto, chicas, en lámpara. Beli y Beto, porque están mucho, muy pedidos. Beli y Beto. Y vamos a hacer a Rosita Fresita y a Plim Plim. Blanca. Ella te los manda por WhatsApp y tú los imprimes tamaño de cartas. ¿Es correcto, chiquitillas? A la muñeca ya hecha. Bueno, Elizabeth. Yo tengo, por ejemplo, muñeca de 45 centímetros, 43 centímetros, chiquitilla. Es esta merlina con este vestido. Con este vestido chiquitilla de este baile. Y esta merlina yo la estoy dando en 420 pesos. Es una merlina de 43 centímetros. Si fuera de 30 centímetros, te la daría yo en 250. Pero esta de 43 centímetros la estoy dando en 420 pesos. ¿Ok? Y bueno, puede ser en esta modalidad. O si tú prefieres la merlina clásica, la que tiene las trenzas, el vestido con puntos, también se puede lograr. Hola, Gloria. No me gusta Bob Esponja, pero este está súper hermoso. Gracias, chiquitilla. Bueno, ya tenemos así nuestras esferas, chicas. Ya les quitamos los excesos. Y ahora a cada una le vamos a cortar una parte plana para poderlas unir entre sí. ¿De acuerdo? Bueno. Ahí está, chicas. Ahí está, chicas. Vámonos ahora por aquí. Poniendo pegamento y uniendo nuestra esferita. Así. Lo mismo con esta. Y las vamos a dejar secar en lo que hacemos las manos. ¿Sale? Ahí está. Bueno, chicas. Para las manos vamos a traer dos cosas, chicas. Esto que es para las mangas. Para los brazos. Y este que es para las mangas. Pero, ¿qué creen? Se me acaba de caer una manga. Vamos a enrollar, chicas. Esto a lo largo. Hasta dejar una manita. Más o menos como de centímetro y medio. Me va a mandar a volar, don Pedro. Se me cayó una manga. Acá atrás de mí una de estas igualita. No te ves, no te ves, no te ves. ¿Ya la viste? ¿En cuánto se darían las lámparas? Yo las doy en 400 y 450, chiquitillas. Porque recuerden que aunque nos están vendiendo las lámparas de una manera no tan cara. Pues tenemos que pagar envío también. ¿Sale? Ni ya se ha pedido para los plumas de graduación. Claro que sí. Claro que sí, chiquitillas. Aquí está el otro brazo. Y vamos a enrollar. ¿Ok? Y pegamos. Bueno, chicas. Esto ya se los dejé marcado. Esto también, chicas. Y estas van a ser las mangas de nuestro Bob Esponja. Y las vamos a colocar así. Muy bien, dice Lupita. Gracias, muchas gracias, Mercedes Martínez. Pegamento, chicas. Y vamos a poner un bracito. Y vamos a pegar del otro, el otro bracito. Pero vamos a hacer que las uniones se queden encontradas, chicas. Que una cierre para un lado, como esta que cerró para acá. Y la otra, cierre para el otro lado, cerró para acá. Pues así mismo, chicas. Vamos a cerrar también las mangas. Primero para acá. Y después, siguiendo el curso, para acá. Ahorita les voy a decir por qué, chicas. Casi nunca hago esto. Más bien nunca. Pero se me hace importante. Ahora, pegamento aquí. Y que esta cierre al lado contrario. ¿Ya vieron? ¿Por qué, chicas? Porque lo que yo voy a hacer es hacer un corte diagonal. Ya con todo y la manga, chicas. Y hacer esto, miren. Va a quedar así a cada uno de ellos. ¿Vale? Vamos a medir que nos midan lo mismo, chicas, de alto. Esta está más larga. Entonces, vamos a emparejarlas. Ahí está. Y, chicas. Esto de las uniones encontradas, chicas. Es porque queremos que a la hora de que peguemos los vasitos. No se noten las líneas. O al menos se noten lo menos posible. Entonces, vamos a poner pegamento instantáneo, chicas. En este corte diagonal que hicimos. Y vamos a llevar para acá. A la altura de la boquita, chicas. Vamos a pegar este bracito, miren. Así nos queda. Entonces, si tú lo ves de frente, no se le va a ver la unión porque está hacia adentro. ¿Sale? Entonces, por eso hay que tratar de dejar bien escondidas esas uniones. ¿Sale? Ahí está. Vamos a hacer este otro. Y lo mismo por aquí, chicas. Vamos a tratar de ponerlo a la misma altura. Ahí está. A un ladito, chicas. Así de pegadito. ¿Listo? Bueno. Una vez que lo tenemos así, chicas. Tenemos ya por aquí cortadas dos manitas. Son las manitas clásicas. Las de 2.5, chicas. Gracias, Lupita Hernández. Y vamos a poner al final de cada bracito un pequeñito punto de silicón. Para estar pegando, chicas. Su manita. Su manita. Ahí está una. Y por aquí estará la otra, chicas. Así. Vamos a ponérselas así. Recuerden que los pulgarcitos, chicas, van hacia arriba. ¿Sale? Pulgares hacia arriba. ¿Listo? Mi forma de obtener los moldes. Claro que sí, Lourdes Escobar. Mira. Este es mi número de WhatsApp. 2226-634-964. Mándame un mensajito. Yo te digo las formas de pago. Este. Se puede pagar por Oxxo. En depósito. O se puede hacer una transferencia. Bancomer, chiquitilla. ¿Sale? Una vez que tú me mandas tu pago. Yo te mando los moldes por esa misma instancia que es el WhatsApp. Y tú imprimes tus imágenes en tamaño cartas sin margen. Vamos a recordar, chiquitillas. Que todas mis clases las puedes encontrar aquí en mi página. Que es Sinti y sus fofuchas. O de lo contrario. Si te es difícil por aquí. Las puedes buscar por YouTube. Mi canal se llama Las Fofuchas de Sinti, chicas. En el cual tenemos 476 videos. Oh, me doy el cuello. Disponibles para todas ustedes. ¿Sale? Tenemos las piernitas por aquí, chicas. Vamos a formarlas en color negro. Para esto vamos a prender la plancha. Porque no la hemos prendido, chicas. Acuérdense que mientras menos estemos cerca del calor. Para nuestro ojito ahorita es mejor. Y en lo que se calienta, chicas. Así cerradita. Vamos a armar los pies, las piernas y las calcetas. ¿Sale? Y así es como vamos, chicas. Así es como vamos con este amigo. ¿Ok? Bueno. Vamos a traer, chicas, ahora esta parte que es para precisamente las piernas. Y vamos a enrollar. Igual que lo hicimos con los brazos, chicas. Corriendo y llegando tarde, mis. Bienvenida, Iris. Bienvenida, corazón. Vamos a cerrar, chicas. Y vamos a esperar a que pegue. ¡Qué bonito trabajo! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Vero Castro. El pegamento se llama color, lo que es correcto, chiquitillas. Diana Alemanis, le mando mensaje para confirmar el número de cuenta. Y me cotice 25 fuguflumas de graduación para niño. Con mucho gusto, Dianita. Ahorita que termine la clase, yo te contesto. ¿Sale mi corazón? Ahí está. Vámonos a cerrar. ¿Qué les está pareciendo esta clase, chicas? Para mí, muy fácil. Claro, ya trayendo todo listo. ¿Sale? Pau, Angelito, ahora sí no la he podido ver en vivo, pero la veo en sus repeticiones. Pero estás aquí y eso es lo importante, Pau. Muchas gracias. Ahí está, chicas. Dos piernitas. Y ahora vamos a sacar lo que son las dos calcetas, precisamente, para estas piernitas. ¿Sale? Bueno. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, gaviota, de una vez por todas. A ver, vamos a cortar esta tira, chicas, que también ya está marcada en sus moldes, chicas. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, a ver. Vamos a tomar dos plumones, chicas. Uno azul y uno rojo. Y vamos a pintar las líneas de las calcetas, chicas. Sale una aquí arribita, miren, medio centímetro más abajo del inicio. Ahí está. Una raya, vamos a marcarla muy bien. Dos, tres veces. Ahí está. Y la otra la vamos a hacer con el color rojo. ¿Sale? Un poquitito más abajo, chicas, cosa de nada. Vamos a marcar la línea roja. Así como las calcetas de Bob Esponja. Me tiene emocionada Rosita Fresita. Yo la hice en pasta francesa. ¡Wow! ¡Qué padre, amiguita! Muchas gracias. Vamos a cortar esto a la mitad, chicas. Yo esos moldes les dejé marcado, pues, por cada pieza y les puse que cortaran dos piezas. ¿Sale? Déjenme verme en mi teléfono, chicas, porque ya me sonó mucho. Aguántenme. Son ocho cincuenta y tres, chicas. Llevamos, con este avance, chicas, llevamos menos de qué? ¿De cuánto, chicas? No, nueve cincuenta y tres. ¿De una hora, más o menos? Más o menos, ¿no? Bueno. Solo voy a abrir si es de algún familia, chicas. Si no, no. ¿Sale? Hasta el final de la clase. Ok, chicas. Al final de la clase les leo con mucho gusto a todas y a cada una de ustedes. ¿Sale? Bueno. Vámonos por aquí, chicas, a pegar las calcetas. Miren. Y vamos a rodear nuestra pierna. Y mientras nuestros zapatos se siguen secando, ¿ok? Vamos a forrar por aquí. Pegamos. Rodeamos. Y volvemos a pegar para cerrar. Ahí está. Y cortamos el exceso. Bueno, primero hay que pegar bien. Esto no está bien pegado. Ahí está. Sí, manda moldes a Latinoamérica, por supuesto, chiquitillas. Por supuesto, mientras sea por WhatsApp o por inbox, yo les puedo mandar hasta el fin del mundo. Ahí está. Vamos a pegar la otra calcetita. Recuerden que los colorcitos deben de ir hacia arriba. Salga donde nos queda más amarillo. Ahí está. Y lo mismo con esto, chicas. Vamos a cerrar así. ¿Ok? Y cortamos el exceso. Sí, chicas. Hoy me tocó ir a hacienda. Un rollo, chicas. Un rollo. Ahí están las dos piernitas, chicas. Y ahora vamos a tomar foamy negro, chicas, para formar esos piecitos. ¿Sale? Vamos a cortar dos pedazos mucho más grandes, chicas, para que el foamy nos alcance y no nos vaya a faltar. Vamos a meter esto al calor, chicas. Y en lo que se calienta muy bien, vamos a tomar un frasquito, nuestros zapatitos, chicas, y vamos a rodear por esta parte baja del zapato de silicón. Vamos a traer nuestro foamy ya caliente. Estiramos. Cubrimos y bajamos, chicas. Y vamos a bajar sobando para que nuestro foamy estire, baje y pegue. Tengo COVID-20 y me siento cansada y mucho sueño. Lupita Ramírez, va a pasar pronto, chiquitilla. Va a pasar pronto. ¿Mis tiene merlina normal en muestra? No, chiquitilla. No, no, no la tengo normal en muestra. Es que esa es una clase que hicimos apenas hace unos días. Vamos a llevar este otro al calor y lo mismo, chicas. En lo que se calienta, rodeamos con silicón. Sale. Ahí está. Abrimos. Y cubrimos, chicas. So, vamos bajando. Sí, este, Lupita Ramírez, tener COVID es muy fuerte. Claro que en los últimos días ha sido un poquito más fácil. Pero no deja de ser desgastante y muy, muy cansado. Pero va a pasar pronto. Eso es lo único que te puedo decir porque, ay, gracias a Dios, ya le ganamos un poquito a la enfermedad. Vamos a cortar el exceso, chicas, metiendo aquí tijerita. Y bueno, yo te voy a decir una cosa. Si tu zapato quedó forrado, bien forradito de arriba hasta abajo, si no tiene pliegues, si no tiene huecos, no es necesario poner una tira negra. Si tu zapato quedó mal forrado, pon la tira negra. Yo creo que yo no la necesito, chicas. Porque sí me quedó bien forrado desde arriba hasta abajo. Hace un ratito que hice el otro, chicas. Sí la necesité porque me faltó foamy. Y entonces le puse la tira. Pero si a ti te quedó perfecto tu boba esponja, no es necesario ponerle una tira. Ok, vamos a traer las piernas, dos zapatos y dos palitos. Vamos a cerrar, chicas, para que no nos dé calor. Fíjense bien, chicas, esto es tan fácil como lo siguiente. Pegamento en la bolita más chica, nuestra piernita con la unión hacia atrás, haciendo presión hacia abajo. Y al mismo tiempo, chicas, metiendo nuestro palito de banderilla para que sostenga mi pierna y la enderece si es que nos quedó chueca. ¿Sale? Miren, ¿tiene a Mickey Mouse? Sí, tengo a Mickey Mouse, chiquitilla. Miren, ahí está. ¿Sale? Ahora lo hacemos con esta, chicas. Vamos a poner pegamento. Traemos nuestra piernita con la unión hacia atrás, chicas. Pegamos. Metemos palito. Aquí estamos pegando y haciendo presión hacia abajo, chicas. Ahí está. Y tenemos nuestra segunda botita bien pegadita. ¿Sale? Vamos a cortar el exceso y vamos a dejarle únicamente unos dos centímetritos de palito, chicas. Para que esto entre a nuestra esponja. ¿Sale? Y hay algo, chicas, que no le hice algo de esponja de allá, que le vamos a hacer al de aquí porque lo estoy notando, chicas. Y es que él lleva una como botita, ¿no? Bueno, entonces vamos a cortar estas tiras como de un centímetro de grosor y se las vamos a rodear al zapatito. A esto me refiero, miren. Vamos a empezar pegando por aquí atrás, rodeando con pegamento y colocando esta tira, chicas. Para que se vea como un verdadero zapatito. ¿Sale? ¿Vale? Así. ¡Qué padres tijeras cortan todo! Sí, chicas. La verdad, marca trooper, chicas, y cortan perfectamente bien todo, todo. Y es que tienen como dientitos, chicas. Fíjense que estas tijeras tienen como dientitos y sí permiten cortar bien, ¿eh? Ahí está. Una y ahora la otra por acá, chicas. Vamos a pegar. Vamos a rodear y a continuar rodeando. Ahí está. Esa es mi alarma, chicas. Listo. Tenemos dos piernitas, chicas. Vamos a ponernos las dos piernitas al frente de nosotros. Mis, esta ola, ¿qué otros personajes se hará? Empezamos con Mirabel, chiquitilla, que la tenemos por aquí atrás. A Mirabel, de encanto. Este es el segundo personaje, Bob Esponja. Mañana, bueno, no. En la siguiente clase vamos a cerrar a Rosita Fresita. En la otra clase vamos a hacer al payasito plin plin plin. Y vamos a cerrar esta ola con Beli y con Beto, chiquitillas. Sale, mi, soy de Cuba. ¿Qué precio tienen las lamparitas en pesos mexicanos? 60 pesos, chiquitilla, ya completas. Base, palito, cable y pantalla. Pero en pesos mexicanos. Sale, chicas, miren. Vamos a poner de frente aquí nuestras dos piernitas. Y vamos a poner por aquí donde calculemos que van a entrar. Vamos a recargar. Miren, ya entró solita. Ya entró solita. Entonces, voy a sacar las piernitas. Voy a dejar caer por aquí un poquito de silicón en cada orificio. Y antes de llevar a pegar las piernitas, chicas, vamos a colocar pegamento instantáneo a cada una de ellas. Y vamos a apurarnos a meterlas. Sale una y dos. Vamos a ponerlo de frente, chicas, para que veamos que quedó derechito y con sus piernas bien puestas. Ahí está. ¿Qué les parecen los personajes que va a llevar esta aula, chicas? Belly, Beto, Rosita Fresita, Plim Plim, Mirabel y Bob Esponja. ¿Qué les parece, chicas? Y como siempre les digo, si a ustedes les gusta esta dinámica, estas aulas, podemos continuar con una segunda parte de aulas. Ay, Dios, ya se me salió todo aquí. Con una segunda parte de aulas, chicas, ya este... Espérenme, espérenme. Uy. Con una segunda parte de aulas que podamos adaptar otros seis personajes. Muy bien, dice. Ok. Listo, chicas. Esta Bob Esponja ya quedó, chicas. Ya quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer a su compañero, que es Gary. También vamos a estar cortando, chicas, esto que yo ya les dejé marcado en sus moldes. Y lo pueden cortar en el color que quieran. Es nada más para simular unas algas, chicas. ¿Sale? Miren. Vamos a ponerles brillito. Para que, no sé si se alcanza a ver en pantalla, pero que brille un poquitín. ¿Sale? Las vamos a reservar tantito por aquí. Y vamos a ir a hacer a este personaje, chicas, que es el, este... El caracol que lleva acompañando siempre a Bob Esponja. ¿Sale? Y para eso, chicas, yo tengo por aquí estos circulitos, chicas. Yo los compré en Parisina y tienen un diámetro, chicas, de ocho centímetros. De lado a lado miden ocho centímetros. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice y quedó muy precioso. Ya, mis, póngale medusas colgando. Muy bien, mis, bonita noche. Perdón. Ya se me fue. Ya no alcancé a escuchar personajes. Salen las siguientes lámparas. Ok, es Mirabel, es Bob Esponja, es el payasito Plin Plin, es Rosita Fresita, Belly y Beto, chiquitines. ¿Sale? Bueno. Vámonos, chicas, vamos a continuar. Mis, ¿me puede montar a Mickey Mouse? ¿Montar? ¿Cómo que si te puedo montar a Mickey Mouse, chiquitines? No te entiendo. Bueno, vamos a usar este círculo, chicas, y vamos a estar utilizando un pedacito de lija. ¿Por qué? Ahí les va, chicas. Vamos a ir lijando para matar los hilos de ambos lados de este que va a ser el caracol. En qué precio de esas lámparas, en 400 o 450, dependiendo de la complejidad de nuestro personal. Miren, vamos a ir matando filos, matando filos, matando filos para redondear un poquito estos frentes. Así que tomen su lija de manera diagonal. Miren, este frente ya está lijado, miren, ya está redondeado el de acá, ¿no? Entonces, eso es para que puedan ver la diferencia entre un lado y otro. ¿Vale? Y vamos a voltearlo, chicas, y a lijar también del lado que no, no le habíamos lijado. Y bueno, chicas, una vez que tengan su círculo con los filos ya mataditos, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos cortes, chicas. Uno, así, miren. Yo les voy a dejar marcado este corte. Miren. Uno, así de manera diagonal, en un lado, y el otro abajo. Así. Estos dos cortes, chicas, para que nos quede esta pieza. ¿De acuerdo? Es mostrar al Mickey Mouse. Ok, chiquitilla, pero ¿a cuál Mickey Mouse? Acá no tengo un Mickey Mouse. Entonces, no sé a cuál Mickey Mouse te refieres. A ver, vamos a traer una hoja en color fuchsia, chicas, en lo que nos sacamos de dudas. Y vamos a cortar un pedazo grande, chicas, realmente grande, para poder forrar este caracolito. ¿Ok? Vamos a tomar nuestra pintura, vamos a meter todo esto al foamy, chicas, todo, todo, todo. Y en lo que se caliente, chicas, igual que en los zapatitos, vamos a colocar pegamento en esta parte baja. ¿Ok? Lo colocamos aquí, traemos nuestro foamy caliente, chicas, lo estiramos y lo llevamos arriba y bajamos de los lados, chicas. Vamos a ayudarnos con nuestra mano, chicas, que baje y que pegue muy, muy bien a los lados. Son con focos LED por lo del calor, no, pero tienen un foco muy chiquito, chiquitillas, que no alcanza a generar tanto calor, por lo tanto, como a mirabel que le pegamos las estrellas. Y las mariposas, chicas, me preguntaban, ¿y si derrite el silicón? No, porque no hacen tanto calor, chicas. Son unos foquitos muy pequeñitos, ahorita les voy a mostrar. Miren, así es como nos quedó esta partecita, ¿sale? Vamos a quitar el exceso por aquí atrás, bien cortadito, ¿sale? Por eso les dije que ocuparan un pedazo largo, para que alcanzara a bajar, chicas, por los lados y un poquito hacia adentro, ¿sale? Y ahora vamos a tomar y lo vamos a pegar aquí. Aquí, chicas, aquí. Por aquí. ¿Sale? Son foquitos como los del refrigerador. Miren, les voy a enseñar cómo son los foquitos. Miren. Son estos mini focos, chicas, tipo una llamita. Entonces, de verdad, yo les aseguro que no van a correr ningún riesgo sus pequeños, y no les va a generar tanto calor que les pueda derretir alguna pieza. ¿Sale? Miren, vamos a cortar, chicas, como cuando forramos media esfera, así lo mismo, o como cuando forramos un zapatito. Igualito, chicas, y cortamos el exceso para que nos haya quedado forrado de atrás y de adelante, chicas. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, lo primero, chicas, es usar esta pieza que va a ser la base de nuestro caracol, y vamos a pegar por aquí esta pieza, chicas, esta pieza, yo creo que aquí mismo, miren. Vamos a poner silicón y vamos a colocar aquí en medio, en la parte más gruesa de mi pieza, vamos a colocar este, este círculo, chicas, ¿sale? Vamos también a esperar a que seque muy bien, y ahorita vamos a continuar. Vamos a tomar, chicas, un pedacito de foamy azul, un pedacito de foamy azul. El tono, pues, ustedes lo pueden elegir. Yo al otro le había puesto azul claro, a este le vamos a poner un azul más fuertecito, chicas. Y vamos a tomar un pedacito, chicas, así larguito, que podamos empezar a enrollar, chicas, en su propio eje, miren. Y hacer como dos popotitos de foamy, miren. ¿Sale? Ahí está, chicas. Que les queden como un poquito menos grueso de un centímetro. Esto tampoco tiene molde, chicas, porque esto lo van a ir tomando según su pedacería, chicas. ¿Sale? Entonces, esto es nada más para que hagan dos tubitos, chicas. Ya sea que lo quieran hacer junto, así como yo, que de aquí van a salir los dos, las dos antenitas de mi caracol. O quieran hacer una a una. Muchas gracias a ti, Diana, por estar por aquí. Bueno, ahí está, chicas. Este es el objetivo. ¿Sale? Y vamos a cortar a la mitad. Y lo primero que vamos a hacer, chicas, es traer nuestro caracol y dibujarle por aquí con rojito, chicas, un, un, este dibujito que lleva así. ¿Sale? Yo lo voy a hacer con plumón, con plumón, chicas. Ustedes lo hacen con lo que ustedes quieran. Este no es el efectivo. Ok. Es una pieza que también yo ya les dejé marcada, chicas, para que ustedes la puedan pasar para acá. Nada más la vamos a dibujar ahí. Ahí se ve, ¿no? Bueno. Voy a dibujarla también del otro lado, chicas. La voy a dibujar del otro lado por si la ven por atrás, chicas, pues también tenga su caracolito por atrás. Ahí está. Listo. Ahora vamos a tomar un plumón morado, chicas. Porque Gary lleva un círculo aquí arriba. Hasta arriba, un círculo grandecito. Y dos a los lados, chicas. Un poco más pequeños. Ahí está. Uno. Y dos. Así. Ok. Bueno. ¿Qué cosas tan bellas hacen? Muchas gracias, Blanca. Bien, ¿se puede hacer como tubito enrollado el caracol? Lo redondo, sí, sí se puede. Sí se puede, pero en realidad, bueno, yo no veo que Gary sea así, pero claro que se puede. Me imagino como cuando hicimos el arco iris, ¿no, Diana? Sí se puede, corazón. Yo, chicas, voy a remarcar un poquito con pluma este dibujito para que se note. Porque si no, como que se me pierde por aquí. Ahí va. Así. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a aprovechar y lo vamos a marcar también de acá. Ahí está. ¿Sale? Y pues también vamos a marcar por acá atrás los dibujitos, este, morados, chicas. Círculo grande y dos pequeños. Círculo grande y dos pequeños. Y se puede hacer como fe. Sí, gracias. ¿Listo? Ahora, chicas, vamos a tomar estos dos, que son los que yo hice, para hacer las antenitas. ¿Sale? Vamos a poner por aquí un poquito de pegamento. Y vamos a poner una para un lado. Así, chicas. Yo lo que quiero es que él, como que él esté volteando hacia el frente. Y otra por acá, pero así, un poquito inclinadas, que sean como una letra B. ¿Sale? Ay, Dios, estoy poniendo por acá. Le voy a cortar a este un poquito de diagonal, para que se venga hacia un lado. Miren. Ahí está. Vamos a esperar que pegue, chicas. Sí, gracias, dice de un alemán. Listo. Vamos a pegar este aquí, chicas, a la base del caracol. Ahí está. Que quede recargado este tubito. Y este, pues no importa, ¿no? Que se vaya así. Vamos a pegarlo nada más un poquito a la base del otro. Ahí está. Que se peguen tantito para que nos quede así. ¿Sale, vale? Ahí está, chicas. Y ahora, como los ojitos de él más o menos llegan a la altura de su caparazón, vamos a cortar así, chicas, y vamos a hacer el corte de dos circulitos, chicas. Con esta perforadora de 1.5, chicas, vamos a sacar esos dos, esos dos circulitos, ¿ok? A ver, vamos a hacer foamy blanco. Y vamos a comprar esta opalina, chicas, porque mi perforadora ya no corte tan bien. Entonces, me ayudo con la opalina, que es esta cartulina gruesa, para que me pueda hacer esos cortes. ¿Sale? Me decía hace un ratito, José Delgado, mis pongan unas medusas colgando. Pero como yo no sé, chiquitillos, de qué color me vayan a ir pidiendo sus lámparas, no voy a adornar esta. Adornamos la de Mirabel, pero a esta no voy a adornar la pantalla, por eso quise poner más accesorios abajo. ¿Sale? También con limpia pipas. Es correcto, Rosalinda. Es un muy buen tip, muchas gracias. Miren, vamos a cada uno de estos, le vamos a hacer un círculo en medio, chicas. Son sus ojos. Son sus ojos delgari. ¿Ok? Y se los vamos a pegar hasta arriba, chicas, toquecito de silicón y ojito. Toquecito de silicón y ojito, chicas. Y tenemos por aquí a Gali. Así de fácil y sencillo, chicas. Muy bien, Monique, ¿cómo estás tú? Ahí está, chicas. Hasta el momento ya tenemos terminados nuestros dos personajes. Vámonos con la lámpara, chicas, para poder empezar a terminarla. Ahora sí que empezar a terminar. ¿Sale? Vamos, chicas, como tenemos una lámpara azul cielo, vamos a ocupar también un tono parecido para forrar la base, chicas. ¿Sale? Vamos a ir cortando tiras, ya les había yo dicho, como de unos dos centímetros. Vamos a cortar tres o cuatro. ¿Cuántas cortamos la última vez? Vamos a cortar tres y cuatro. ¿Vale? Esto es para forrar el palito, chicas. Pero voy a traer mi tablita, chicas, porque también quiero forrar la base, chicas. Y la base la voy a forrar de un azul, pues, un poquito más claro, que es como el que le pusimos a Mirabel. Miren. Y, bueno, para esto, chicas, yo lo que hago es esto. Fíjense bien. Pongo aquí mi base y la recargo. ¿Por qué? Porque aquí abajo, chicas, esto trae una pija. Vamos a cortar esto, chicas. Me ando llevando el cable. No lo corté, no lo trocé. No. Aquí abajo tiene una pija, chicas. Y esa pija, al recargarme, ya se quedó marcada aquí. Aquí, aquí donde les voy a dibujar un circulito, ahí está esa pija. Oh, oh. Si yo no veo. Ahí está, miren. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que ahí es donde está el palito. Por lo tanto, voy a hacer un corte derecho. Voy a abrir un círculo, chicas. ¿Sale? Y que me quede así. ¿Para qué? Para que entonces, cuando yo meta por aquí, me quede bien forradita y con el hoyito justamente donde está el palito. ¿Qué les parece? ¿Sale? Bueno. Vámonos por acá, chicas. Vamos a levantar esto. Y vamos a meter pegamento, chicas. Bien en la orilla, bien en medio. Ahí está. Ya quedó pegadito de acá. Y ahora vamos a voltear. Y vamos a poner donde le haga falta, chicas. Donde le haga falta pegamento de una vez. Ahora es cuando. ¿Sale? Y así ya nos quedó bien forradita toda la superficie sin mayor problema. ¿Ok? ¿Cómo pegó el foco? Ok, chicas. Eso lo expliqué al principio de la clase, Vero. Pero rápidamente te lo voy a decir. Esta es una tablita, chicas. Y mi esposo lo que hizo fue tomar un palito como estos. Que ya traen sus lámparas. Y le hizo un hoyito con la broca. Con la broca más delgadita. ¿Sale? Bueno. Después, chicas. Pues por aquí abajo metió la pija. Y fue atornillando el palito. Pero antes de que lo atornillara por completo. Le puso pegamento. Y puso el palito. Le fue dando vuelta al palito. Y ya quedó atornillado en la pija. Y le hizo este corte, chicas. Dice. Hazles enseñar que este corte se lo tienen que hacer. Para que el foquito recargue aquí. Y como pueden ver. Pues el foquito está pegado con cinta de aislar. Y de ahí fue bajando el cable. Y también lo sostuvo con la misma cinta de aislar. ¿Sale? Gracias, Zundi. Bueno. Vamos a tomar, chicas. Cada una de estas tiras. Y la vamos a ir pegando con toda la calma que tengamos en nuestra vida, chicas. Con toda la calma. La vamos a ir pegando por aquí, chicas. Vamos a fijarla primero. ¿Sale? Ahí está. Y vamos a ir subiendo esta tira, chicas. Vamos a ir subiendo. Tratando de que nuestro forrado, pues, nos quede lo mejor posible. Y vamos a ir dando vuelta, chicas. Por eso ahorita vamos a ver cuántas y cuántas tiras vamos a usar para cubrir este palito y ese cable. ¿Ok? Gracias. De nada, Verito. Ahí está. Ya vamos a llegar. Ponemos pegamento en la puntita, chicas. Seguimos rodeando y al mismo tiempo estoy estirando esta tira, chicas. Ahí está. Ahí está. Y vamos a continuar, chicas. Con una nueva tira y también colocamos pegamento. Yo digo que este pega bastante bien tanto a la madera, chicas, como al mismo foamy. Y vamos a continuar, chicas. Vamos a pegarlo primero. Y ya que pegó, lo seguimos rodeando. Ahí está. Vámonos hacia arriba, chicas. Para arriba. Para arriba. Y les digo, lo vamos estirando nada más no me lo vayan a romper. El foamy. Ni el palo. Ojalá sus esposos, sus hermanos, sus tíos, sus abuelitos, sus papás les puedan ayudar con esto de la instalación, chiquitillas. Del foquito. Enseñenles la clase para que, para que entiendan un poquito mejor. Yo los forro con los yurex de colores que venden. Ah, mira. Muy buen punto y rápido. Rápido y práctico. Muy bien, gracias, chiquitilla, por la aportación. Bueno, ahí está. Vámonos a continuar. ¿Sale? Se acabamos, chiquitillas. Casi acabamos. Y ya saben, chicas, estos moldes tienen un código 100 y van a estar muy buenos, chicas. Yo creo que, yo creo que está valiendo la pena hasta el precio. Entonces, pues, quien se anime, chicas, estos moldes ya, los de Mirabel ya están listos, chicas. Y si ustedes pagan hoy, hoy mismo les mando los moldes de Bob Esponja, chicas. Ahí está. Ya nada más nos falta pegar una tira. Mis, me ha dado un buen ejemplo para forrar el palito. Muy bien, chiquitillas. Bueno. El del yurex o el del foamy, ¿verdad? Cualquiera de los dos está perfecto. Continuamos, chicas, ya nada más para terminar de forrar este pedacito, chicas. Y aquí sí vamos a ir poniendo pegamento para evitar que nuestro foamy se vaya a bajar solito. Porque como aquí entra en un desnivel, chicas, queremos que quede bien fijo. ¿Sale? Bien fijo que queremos que quede ese foamy que está rodeando mi foamy. Ahí está. Y terminamos con esta vuelta, chicas. Ahí está. Vamos a cortar este exceso. ¿Listo? Y aseguramos muy bien nuestro foamy. Ahí está. También las cintas del art ya las venden de colores. Ahí está, chicas. Otra aportación más, chicas, a estas ideas. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo he visto blanca y negra. Pero es muy buen, muy buen punto, chiquitillas. Porque ya traen pegamento. Ya nos quitamos de este rollo. ¿Sale? Bueno. Vamos a pegarle, chicas. Bueno, vamos a ponerle su lamparita. Ahí está. Y vamos a traer a nuestro personaje. Aquí está, chicas. Ahí está nuestro personaje. Y lo que vamos a hacer es lo de todos los días. Vamos a pegar, chicas, con silicón. Lo vamos a tratar de recargar aquí en el palito, chicas. Para que el palito, de alguna manera, sea el sostén de boba esponja. Miren, y nos quede bien delitito. Primero que peguen los pies. ¿Vale? Ahorita que peguen los pies, ya nos pasamos a asegurar a boba esponja. Pongan atención, chicas. Pongan atención, chicas. Traigo esta tirita. Tiene centímetro y medio. Y lo que vamos a hacer aquí es poner pegamento en toda esta tira. Hacer a nuestro muñequito para atrás, al fin que es una pieza lisa. Una pieza plana, más bien. Más bien. ¿Sale? Y miren. Hicimos como una especie de abrazadera. Para que él ya no se vaya para adelante y quede bien pegadito a esta base. ¿Ok? Ahí está. Ahora, chicas, vamos a traer a nuestro amigo Gary. Y vamos a traer las algas que ya teníamos hechas por aquí. Miren. Y es así como vamos a estar poniendo a nuestro personaje. ¿Sale, vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pegar primero a Gary. Tienen una opción de espacio, chicas. Esta base se las quise enseñar así, en más grande. Porque aquí, si ustedes no quieren poner a Gary, pueden colocar aquí un portalápices, chicas. ¿Sale? Ya sea con un botecito. Le vamos a poner silicón aquí, chicas. Y lo vamos a llevar a pegar atrás de Gary. Porque Gary va a hacer su sostén. ¿Ok? Gary va a hacer el sostén de estas algas. Entonces, hay que aprovecharlo para que él las deje aquí paraditas. Y así, miren. ¿Sale? También otra opción que tenemos, bueno, no es que tengamos. Es que es una buena idea. Es cortar algunas estrellitas en color rosita. Y pegarlas por aquí y por allá. Para que sean como los patricios chiquitillas. ¿Vale? Entonces, miren. Aquí tenemos este tono de rosa. Y vamos a cortar unas cuantas estrellas. Lo que les decía hace un ratito con este, con este José chiquitillas. Bueno, con nuestro compañero José. Es que él me decía, hágale unas medusas colgando. Pero yo, chicas, como yo no sé si voy a vender estas, estas figuritas así con ese color de pantalla. No sé si me las vayan a pedir diferentes. Pues no, no podría estar echando a perder pantallas. Pero se me hace una buena idea. Y de hecho, amigo, ya lo había yo pensado. Si le quieren colgar de aquí unas medusitas. ¿Sale? Pero yo no lo voy a hacer porque todavía no sé quién me las va a comprar. Ya si la persona que me las compra me dice, sí, déjamela de ese color. Y ponle la medusa. Yo le pongo la medusa o las medusas. ¿Sale? ¿Vale? Miren. Otra por aquí. Que esté recargadita aquí en Gary. Y otras aquí atrás, chicas. Ya nada más. Para terminar con el trabajo de esta noche, chicas. ¿Qué les pareció? Muy bonito. Muchas gracias, Jess. Muchas, muchas gracias. Y pues así, chicas. Así es como estamos terminando hoy en menos de dos horas, chicas. En una hora cuarenta y cinco, chicas. Claro, con el avance que ya traíamos. Hay que decirlo como tal. Es como estamos terminando este trabajito de esta noche, chicas. Los moldes ya están listos. Ya nada más ahorita los escaneo. Y los empiecen bien, chicas. Para que ustedes se puedan poner a trabajar. Y este es mi trabajo de esta noche, chicas. Una lámpara. Así de esta manera. Si tú no tienes lámpara o no la quieres con lámpara. O el pedido no es con una lámpara. Móntalo en un centro de mesa. Móntalo junto con un portalápice. Va a ver increíble. Te lo aseguro. Miren, una estrella termoformada podría ser. Así es, chelis. Así es. Bueno, ya se las puse. No te leí antes. Pero sí, chicas. También se vería perfecto una estrella termoformada. ¿Sale? Pues ahí está, chicas. Ya la imaginación de cada quien es el límite de ustedes, ¿eh? Con el... Contas de colores que venden en Parisina. Si Dios quiere, el sábado tengo dinero porque he quedado muy gastada. Claro, la enfermedad. La enfermedad acaba con la economía también, chicas. También, también. Entonces, pero no es el fin del mundo, chicas. Hay que echarle ganas. Hermoso, te dice mi niño desde el cielo. Gracias, linda. Rocío Tayupanta. Lindo proyecto. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, linda. Mary. ¿Cómo estás? Juanita Suazo. Hola, corazón. Rocío Tayupanta. Olga Ozuna. Hola, Cinti. Todo hermoso. Me da mucho gusto verte mejor. Estuve todo en vivo. Muchas gracias, chiquitilla. Clau Torres. Chelis Green. Emily. Muy bonito. Muy colorido. Y hermoso. Muchas gracias. Y vamos a traernos también. Ah, vamos a prenderla. Vamos a prenderla, chicas. Para ver cómo se ve y apagamos la luz, ¿sale? Vamos a ver. Vamos con este palito, chicas. De una vez. Ándenle. Ya ando deshaciendo aquí la casa. Miren. Ya le, ya tiré el, el marco del apagador. Ahí está, chicas. Miren qué bonito se ve. Si se, si lo tuviéramos en el buró del chavito. ¿Qué les parece, chicas? A mí me encantó. Lindo. Muy hermoso. Qué bonito. Muchas gracias, Rosy. Muy bello. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a todas, chicas. Elizabeth. Quedó muy bello. Muchas gracias, Claude Torres. Se ven lindos. Nayeli. Muy hermosa esa lámpara. Como todo lo que hace, Vicente. Muchas gracias, chiquitilla. Pues ahí está, chicas. Y bueno, el mérito no solo es mío. Es también de las lámparas, chicas. Porque vean nada más el cambiazo que le da nuestros proyectos. Qué lindo. Dice. Muchas gracias, bello. Como todo. Gracias, chicas. Bello, bello. Muy hermosa esa lámpara. Gracias, Claude. Gracias, Leti. Elizabeth Valladares. Fátima. Ah, no, Emilia. Perdón. Rosy Cantú. Paloma Estrada. Salomé Maru. Paquita Juárez. Patricia Morales. Clara Mosquera. Unic Pop. Buenas noches. Carol Murillo. Bico Cano. Ineira Silva. Súper hermoso. Rosy Cantú. Muchas gracias, Emilia. Chelis Green. Yo hice a mi voz esponja y le puse un globo. Lobo de piña. ¡Guau! Qué chido. Claudia Torres. Descanse. Gracias, chiquitilla. Fabi Zarellano. Olga Ozuna. Otra vez contigo. Todo tu trabajo hermoso. Me da mucho gusto verte mejor. Estuve en todo el en vivo. Gracias, chiquitilla. Emilia. Juanita Sánchez. Suazo, perdón. Linda Vélez. Muchas gracias, Meri Merino. Ángeles Herrera. Milagro Cerdeño. Julia Valencia. Fabi Zarellano. Rosy Cantú. Cristina Santiago. Diana Alemán. Bico Cano. Chelis Green. Pati Muñoz. Claudia Cuellar. Unique. Vero Castro. Yes Yes. Vanessa Morales. Juanita Suazo. Está padrísimo. Sinti. Gracias, chicas. Hasta ahí alcanzo a leer porque ya se me subieron los comentarios. Código 100, amiguita. Sí, es correcto, chiquitilla. Código 100, nena. Juanita, muchas gracias. Gracias por el apoyo, chicas. Me da mucho gusto interactuar con ustedes, mis. A nosotros nos da más gusto, corazón, que cada día te encuentres mejor. Irene Reina. ¿Cuáles son los personajes que se van en el código 100? Es Mirabel, Bob Esponja, Belly y Beto. Rosita Fresita y el payasito Plin Plin, chicas. Sale, vale, miren. Vámonos por acá a traer a Mirabel. Vamos a prender la luz, chicas, porque si no, de por sí, de por sí la muchacha está más para allá que para acá, ¿verdad? Y pues estos son los dos personajes del momento, chicas. Hasta ahorita son los que llevamos. Como les digo todos los días, chicas, esperando que sean de su completo agrado, chicas. Que se animen a adquirir las aulas. Que se animen a hacer sus personajes, chicas. Que se animen a ofrecerlos, a regalarlos, a venderlos. Muchas gracias, chiquitilla Diana Alemán. Me encantó. Dice por aquí también. Irene, muchas gracias. Leti Gómez. Gracias, Gaby Maya. ¿Cómo estás, Pati Muñoz? Vico Esquivel. Vero Castro. Vico Cano. Rosy Cantullo. Quiero de Mirabel. Dale, de Mario Bros. Me encantó. Muy bien, chiquitillas. Pues ahí se ve. Ahí se ve también nuestro Mario Bros. Y también es una clase en ventas, chicas. Rosy. Sonifer, qué bonito. Muchas gracias, chicas. Pues, chicas, me retiro. En un rato más me reporto con ustedes con los moldes. Y pues ya saben, chicas, 2226-6349-644. Esto es nuestro número para información. Y, chicas, también recuerden que si nos ven en YouTube y no se han suscrito, suscríbanse, chicas. Ya me lo llegamos a los 10 mil. Y también, chicas, si no les gusta, si les gusta este video, denle like. Si no les gusta, pues también denle like, chicas. No sean, este, no sean enojonas conmigo. Y activen la campanita, chicas, para que les avisen de los nuevos videos que vayamos subiendo. Llevamos 476 videos subidos a YouTube para todas ustedes, libres para todas ustedes, chicas. Descansen también. Nos vemos, no creo que mañana. Mañana, mañana viernes, mañana no tengo. Bueno, si vengo mañana, les aviso, chicas. Porque tendría que preparar igual la clase y tengo que acabar un pedido. Pero me reporto con ustedes. Muchas gracias por acompañarme como siempre. Y recuerden hacer todo de la mejor manera, chicas, para que cuando alguien quiera hablar mal de ustedes, tenga que mentir. ¿Sabes, chicas? Así que, nos vemos mañana y con esta imagen las dejo. Gracias, chicas. Las quiero. Bye.